Música 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 Federico Fox 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 Libelula Lima Música 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 Borracho Música Musial Míctor 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 Fíjate Bravo Bravo Charlie Charlie Hotel Victor 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 Quiere decir que 7 más 7 más 3 ceros son 77 mil con plata. Plata quiere decir al 10 por ciento. Entonces quiere decir que este resistencia es de 77 mil oros al 10 por ciento. Si fuera oro la última línea sería al 5 por ciento. Y si tuviera otro tipo de línea sería de precisión al 1 por ciento si fuera negro al 1 por ciento. Otro por ejemplo podría ser violeta, violeta 77 y la tercera en vez de ser naranja sería plata. Entonces sería 7.7, 7.7 ohms. Si fuera oro sería .77 ohms menos 1. Eso es lo que tendrías que aprender la tabla de memoria y si no la usan se les va a olvidar. Y además no la van a usar porque eso significa que es una resistencia variable que de un extremo al otro si lo medimos vive 100 mil ohms, 100 kilos. ¿Estás grabando o me estás sacando un poco? Grabando. ¿Y para qué me grabas? ¿Vas a subirlo a internet? ¿Para qué estás perdiendo tú? No, lo subo a internet al Youtube. 100 mil ohms. Este es un potenciómetro de 100 mil ohms. Ustedes y yo se vean los que tenemos. Bueno. Ok. ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! ¡Es un potenciómetro de 100 mil ohms! ¡AY! ¡ÓMO, POR ESCAPE! ¡GENRE! ¡V mayo!